José Olmedo Lucía tiene en torno a 25 años y solo la ve afugazmente y tiene cara de ser una persona feliz ¿entiendes? tiene el gesto suave pero cambiante como una luna que está presa en el cristal de un escaparate tiene la expresión como de felicidad esculpida inamovible, ingobernable insobornable, inasumible es fácil imaginársela siendo feliz con una cometa con una bicicleta siendo feliz como cuando la frutería del barrio vende otra vez sandía y sabes que la primavera vuelve a ser irremediable yo veo a Lucía fugazmente instantes antes de que entre en la resonancia magnética sostengo una taza de café y mientras se me empañan las gafas y contemplo su gesto sin edad su nirvana de chamberí su inmortalidad de esfinge siento que cree que vamos a mitigar su dolor siento que lo cree de verdad siento que cree que esta máquina milagrosa alberga una verdad oculta un misterio insondable y entonces daremos con una treta una pócima un fármaco una estrategia una píldora infalible que pondrá fin a todos sus males y me siento a ver las imágenes y no sé no sé si a Lucía le gusta bailar pero sé que Lucía no volverá a bailar sé que dentro de poco no podrá pensar en bailar para ella no habrá cometas ni bicicletas ni sandías ni primaveras ni de Madrid al cielo no habrá Madrid a secas Lucía no tendrá más amores de verano y nadie le dirá nunca que su gesto tiene la grandeza insólita de los arcoiris que se forman en los charcos de aceite de motor que rodean a los talleres de mi barrio Lucía yo solo te vi fugazmente y tengo el triste destino de ser el heraldo de tu mala suerte Lucía yo solo te vi fugazmente y te pienso a veces me obsesiono contigo con las gafas empañadas de café voy al retiro a ver a los niños volar cometas algunos sábados alquilo una bicicleta y compro sandías cada semana que se ponen malas en la nevera y cuando parco entre los charcos de aceite de vuelta en el barrio veo tu cara entre los arcoiris y maldigo que te quedes sin amores de verano eso es lo peor Lucía sentir que te quitaron los amores del verano José Olmedo José Olmedo muy bien llegamos a la última poeta de la noche luego luego queda en vuestro que te quitaron que te quitaron que te quitaron